En mi caso robaron dos vacas y un toro. Este lunes va a ser 15 días. No conmigo primera vez, pero con los vecinos de aquí ya son la tercera conmigo. Pero de unos puercos es hace un mes, poco más. Después de eso, de un mes, llevan mi ganado. La policía vino enseguida. Ellos dijeron que van a hacer una investigación, pero no han regresado más. Después, la fiscalía decía que tenía que venir para investigar de dónde, del sitio exacto en dónde estaban amallados. ¿Y el ganado suyo en cuánto estaba valorado? Más o menos unos 2.500. Respecto de las autoridades, sí quisiera que hagan conocer que la policía de aquí no está especializada para esos asuntos. Existen evidencias, existen huellas que debieron ellos llamar a criminalística, que hay policía especializada para determinar quiénes son los autores. Sin embargo, a pesar de haber llamado a la policía, haber acudido a la fiscalía, no se hace nada. Y por eso la gente sigue haciendo lo mismo. Por eso es que queda en la inmunidad prácticamente, si no hay testigos de quienes se llevaron el ganado. Soy un perjudicado de un robo de ganado. Justamente la noche del temblor y tanta cosa, ¿no? También esa misma noche se sustrayeron un par de vacas de acá de Gigantones, de verdad, pidiéndoles nuevamente a las autoridades que hagan algo por esas cosas, por eso que se frene un poco esas perjudicaciones a nosotros. Incluso este día, viernes noche creo que fue, se roban un par de vacas casi de día, a las 7 de la noche más o menos, que se supo, ¿no? Esto viene ya desde hace un... O sea, lo que uno más se sabe es desde hace un tiempo atrás, que es un medio año puede ser, que viene constante más. Yo no pude hacer nada, o sea, poner en conocimiento ese momento. Yo el día lunes asistí a la fiscalía y pues puse en conocimiento esto. A eso, digamos, no, no, ninguna cosa no se... no nos han dado. Sí, lo que sí nos ayudaron es con venir a hacer el reconocimiento del robo. Me hago presente aquí y les pido a las autoridades lo más pronto posible que esto se dé alguna solución, algún control para que no suceda esto. Porque caso contrario, pues, como he dicho, tendremos que hacer justicia por mano propia. El día 11 de mayo anochecieron los animales, las dos vaquitas y ya no amanecieron. Entonces no sabemos cómo nosotros, digamos, recuperar la pérdida porque no hay o sea, testificaciones para poder, digamos, castigarles a los ladrones. Yo quisiera que haya, digamos, un valor, un ánimo de alguna autoridad para ver, digamos, cómo, digamos, hacemos respetar nuestros animalitos que nos cuesta tanto para tener. El sector Lenta, más antes, era bien respetado, que no había ningunas pérdidas, o sea, de animales, no se entraban en las casas, en las villas, ni nada, pero ahora sí ya es un error, un bosquejo de robos. Se roban unas tres vacas de allá de Magdalena a Pesantes. Se roban una yunta de acá arriba de Moisés. Se roban otra yunta del sector San José. Y se roban una vaca con cría de la... de una señora Rosa Gómez de San José mismo. Se roban una yunta de Trozana. Y ahora, próximamente, esta semana, se roban dos vacas de Calidonias. También yo me fui a Girón a poner en conocimiento, hice la denuncia. Me dijeron de que traiga dos policías, hagan un reconocimiento. Entonces, para que venga acá a dar datos al fiscal, que realmente vivo medio descontrolado, porque cuando la pérdida tuvo Orpa Sarmiento, aquí mismo en el local, en el sector Lentag, le robaron más o menos importe de 30 mil dólares. Vino el señor fiscal de Girón, vino el señor fiscal de Cuenca, y no hemos sacado nada con todas esas autoridades que han hecho, digamos, el favor de venir a inspeccionar. Hasta el 2014, vivíamos tranquilos. Tal vez una vaca, dos vacas, se llevaban. Pero ahora este año, el 2015, sí. Y ahora que estamos en el 2016, peormente.